¿Qué tal, Guaxacoalcos? Mañana, a las 11 de la mañana, bueno, pues tienes una muy buena batalla que combatir. Guaxacoalcos, quiero que me digan mañana que ustedes hicieron un gran escándalo. Así es como transcurrió el quinto encuentro por la igualdad y no discriminación hacia un código civil incluyente, en el que de forma intolerante e irracional, miembros de grupos Pro Vida y religiosos impidieron a los ponentes expresar el objetivo del foro realizado en la Sala de Cabildos de Guaxacoalcos, mismo que fue cancelado ante la falta de condiciones para llevarlo a cabo, donde el gran ausente fue el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Las personas que están en contra están anotando su inconformidad en las cosas que tiene la diputada ahí en su escritorio. Por favor, pueden dejar de entrar y anotar su inconformidad para expresarla en que no sea solamente un acto de protesta, sino un acto de protesta formal en donde dejan su inconformidad asentada. Previo al inicio del encuentro, la diputada local Mónica Robles aclaró que estos foros no tienen como objetivo modificar el código penal, ni despenalizar el aborto o legalizar adopciones para personas del mismo sexo, sino de reconocer los derechos civiles como derechos humanos de acuerdo a los ordenamientos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales en los que México es parte de la protección de estas garantías individuales. Y es que la modificación es necesaria, ya que el Código Civil data de 1932 y es necesario generar condiciones de equidad entre mujeres y hombres, por lo que la legisladora invitó a la ciudadanía a acercarse debido a que prevalece la desinformación por parte de grupos religiosos. Todas las modificaciones que se proponen están sustentadas en criterios y jurisprudencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, es algo que ya la Corte ha establecido como que tenemos dos estados la obligación de modificar, particularmente en el caso de la definición del matrimonio, es ya la Corte ha declarado que esa redacción en otros estados es inconstitucional. Y de hecho también que se conozca que las personas de un suceso hoy por hoy en el Estado de Veracruz ya se pueden casar. Lo que nosotros estamos haciendo es regularizar algo que ya sucede en la práctica. Entonces que no engañen a las personas, no tienen nada que ver con el aborto, porque también por ahí se ha manejado eso. Por su parte, la titular del Centro de Estudios para la Igualdad y Derechos Humanos, Mónica Mendoza Madrigal, confirmó que recibieron amenazas electrónicas para suspender los encuentros por la igualdad y no discriminación, esto por parte de grupos religiosos y Provida. La funcionaria indicó que pese a que se les invita al diálogo, no muestran voluntad para dar propuestas. ¿Este grupo está relacionado con las asociaciones Provida o con la iglesia? Con las dos. Con las dos. Notamos, aquí hay presencia de varias de las personas que se manifestaron el lunes de la semana pasada en Acayucan y los hemos visto a ellos mismos movilizando gente en las otras manifestaciones, lo cual habla claramente de que hay una intencionalidad de parte de ciertos personajes para movilizar a otras personas en estas protestas. ¿Han recibido amenazas de parte de estas personas irracionales? Sí se han recibido amenazas de manera electrónica para tratar de impedir específicamente la celebración de este encuentro en la ciudad de Boca del Río. Y nosotros no hemos pensado que se cancele Boca del Río. Y es que el evento programado para las 11 horas fue interrumpido por religiosos, quienes a preguntas expresas de cuáles eran sus solicitudes o propuestas, respondieron con consignas sin dar mayores explicaciones al respecto y con la intención de sabotear el foro. ¿Qué propondrían? Propondremos que haya más de los que trabajen en la ciudad, que hagan reformas, que modifiquen leyes, que hagan tiempo de trabajo, no que pierdan el tiempo en foros, que no son suerte. ¿Pero por qué no les permiten hablar? Ya lo conocen con mi vida. Tiene años que ando en este reburo, porque no saben. Yo no sé, pero ¿por qué no les permiten hablar? Otros, como Manuel Palacios, se deslindaron de promover discursos de odio y violencia, pese a que él estaba presente como parte de los manifestantes, argumentando que con la reforma al Código Civil se puede vulnerar la familia tradicional e inducir al aborto, pese a que se trata de generar derechos para figuras como el concubinato, tales como las que tiene el matrimonio. Pero el Código Civil pretende que en Veracruz se legalice el aborto. Entonces, es incongruente que quieren modificar, pretendiendo defender a las mujeres y por otros lados nos induzcan a que aborten. Entonces, eso es lo que estamos en contra. ¿Pero estos encuentros no hablan sobre el aborto? No, este es solamente al principio. En el caso de Humero Gutiérrez Melchor, presidente de la Barra de Abogados, señaló de manera prudente que la reforma no es necesaria, solicitando que se convoque a las consultas populares, pese a que los derechos humanos no deben ser sometidos a esto. Lo que estamos proponiendo no es necesario, no es necesario, porque venimos funcionando durante muchos años, siendo tanto consciente del público. Se ha hecho, obviamente, se le ha puesto color al tema, pero más que nada por atender un segmento muy reducido. Debido a que no existieron condiciones de seguridad ni de civilidad, el encuentro fue suspendido, por lo que posteriormente diputados locales y federales lamentaron que se impidiera a la ciudadanía conocer las reformas al Código Civil. Las manifestaciones de intolerancia e intransigencia demostraron la realidad a la que se enfrentan día a día los integrantes de la comunidad LGBT. Los derechos humanos no están sometidos ni a plebiscito ni a ningún tipo de consulta, especialmente por los tratados internacionales y la misma constitución. Como representantes de los colectivos LGBT aquí en el Estado de Veracruz, realmente nosotros rechazamos este tipo de acciones que se han estado llevando a cabo en todos los encuentros. Estamos abiertos al diálogo, por supuesto, pero en un diálogo razonado, en un diálogo argumentado jurídicamente, que no sea laico. Desafortunadamente, ustedes lo vieron, la gran mayoría de las personas asistentes se ven con un nivel académico bajo, manipulados, mezclando lo que es la parte civil con la parte penal. Esto no tiene nada que ver con el aborto, como ellos lo están manejando. Posteriormente, en una rueda de prensa, la diputada local Mónica Robles lamentó la ausencia de las autoridades municipales en el foro, entre ellos la del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, pues son quienes deben garantizar la integridad de los asistentes a estos eventos, añadiendo que la reforma al Código Civil se discutirá en el Pleno del Congreso local. Vamos a seguir nosotros trabajando y que la discusión se tendría que dar donde se debe de que es en el Congreso del Estado. Nos hubiera mucho gustado escuchar los argumentos legales, los argumentos sociológicos, históricos, morales, políticos, partidarios que nos tuviera para sostener esta idea. La verdad es que escuchamos, y con signas políticas, escuchamos la deliberada intención, o vimos la deliberada intención, pues de que este foro no se realizara. La diputada manifestó su intención de que quienes tenían una visión diferente pudieran expresarse en el foro, no lo quisieron, y yo creo que esto debe valorarse. Más allá de las descalificaciones que mencionaban, yo quiero reconocer el trabajo que ha hecho la diputada, un trabajo que está en la línea de lo profesional, que está en la línea de lo jurídico, y que un Estado democrático se debe escuchar las diversas opiniones. Lamentamos mucho que el día de hoy la población de Coatzapuque no se pueda enterar del trabajo que se está realizando. Sí lo lamentamos. Ha tenido la oportunidad de platicar con nosotros, de sentarse con cada uno de los diputados. Lamento la ausencia del alcalde, que me había confirmado él personalmente, y su ausencia y la ausencia de autoridades de primer nivel del ayuntamiento también explican por qué no se pudo haber llevado a cabo. Imágenes de Alberto Ramos para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera. ¡Suscríbete al canal!